Saludos, buenas noches señores de los que se mueve con Tijuana TV Para la ocasión estaremos haciendo un conversatorio con una villarrivense de nuestro municipio de Villarriba como es Josefina González, quien es la nueva presidenta de Fundavir Josefina, buenas noches, ¿y cómo te sientes? Buenas noches Tijuana, un placer, gracias por esta entrevista Realmente me siento bien Josefina, queremos saber cómo llega a Fundavir Bueno, Josefina llega a Fundavir en el año 2017, 2018 En un momento que realmente mi vida ameritaba algo diferente Un cambio, compartir, distracción realmente Y que al mismo tiempo que me distraía podía ayudar a alguien con mi aporte a la fundación Hay muchas personas que no saben el propósito de Fundavir Y es importante esta parte ¿Para qué trabaja Fundavir? ¿Cuál es su propósito? Bueno, nos organizamos realmente por la necesidad que vemos que en nuestro pueblo existen muchas personas que necesitan una mano amiga, una ayuda, una contribución para algo Y realmente para eso nos unificamos un grupo de estadounidenses, dominicanos, villarribenses específicamente Para hacer posible llegar una manita a una persona que lo necesita O sea, ustedes realizan actividades tanto en la ciudad de Nueva York como también aquí en Villarriba Para luego recaudar fondos para causas de este municipio Exactamente, allá incluimos ciertas actividades que nos permiten recaudar fondos Y poder ayudar a alguien aquí que nos necesite Como ya venimos, es un trayecto que viene ya por más de 5 años Desde que nos formamos allá, legalmente constituido allá Como una fundación sin fines de luto Y realmente gracias a Dios hemos podido ayudar a muchas personas aquí Ok, sabemos que tú eres la nueva presidenta de Fundavir ¿Cuáles son tus proyectos como nueva dirigente en esta asociación? Los proyectos y los sentimientos son muchos, son bien amplios Pero una de las cosas más importantes para mí ahora mismo de la fundación Es expandirla, que se abra la fundación, que la conozca todo el mundo Que la persona se sienta motivada por participar de la fundación Porque con esto podemos llegar a muchas más personas que lo necesiten Bueno, entendemos que hay personas que quizá quieren participar, quieren llegar a Fundavir ¿Cuál sería el llamado tuyo para esa persona? Que no se limiten Que no piensen que esto nada más es una sola parte No, esto es Fundavir, es Villa Arriba completo O sea, todo el que tenga la aspiración, el deseo de ayudar De con sus aportes, contribuir para que una persona reciba una mano amiga Que no se limiten, que lleguen, que la fundación es abierta para todo público Bueno, queremos saber cuáles son sus proyecciones con relación al año ¿Cuáles actividades ustedes tienen para realizar? Bueno, como viene siendo ya un programa del año Empezando el verano en los Estados Unidos Pues hacemos un primer encuentro de verano Ya lo realizamos Donde fue un encuentro precioso Fue un sin número de personas de Villa Arriba Que yo nunca me lo imaginé Fue algo bien bonito Tenemos un proyecto también Hacer un encuentro igual Aquí en Villa Arriba Hacer uno en Allentown Y queremos también hacer uno aquí en Villa Arriba Para que, para lo mismo Para darle a conocer más la fundación, el pueblo Y que mucha gente Tanto de, se pueda beneficiar Como de ser parte, no beneficiarse No ser parte de nosotros Que conozcan la fundación Y que entiendan que con un apoyo que nos den a nosotros Podemos llegar a una familia pobre que no necesite O sea, estas son cosas que unen a la familia Este tipo de encuentros Ya que aquí en Villa Arriba también La gente le gusta ese tipo de actividades Y yo creo que sí que le dará el apoyo cuando se realice Al igual que cuando ustedes lo hacen Fuera del país Es bien lindo Cuando tú tienes 20, 10 años, 15 años Que no ve a una persona Que no ve a un hermano Que no ve a un amigo Y este tipo de encuentro Unifica ¿Tú entiendes? Esos años Y que la familia lo necesita ahora Claro está La familia lo que más necesita es unión Bueno, también hemos visto que cada año Fundavir hace entrega de útiles escolares Para este año ¿Se repite eso? Claro, sí Como todos los años Ya viene siendo Una tradición Una tradición Este año no va a ser la excepción Ya todas esas mochilas vienen en camino Esos útiles escolares Han sido gestionados parte también Y Vamos a tratar de que en el mes de agosto Eso sea una realidad Ahora mismo Todos los campos del distrito educativo Van a ser cubiertos Todos los niños Por el número La cantidad de alumnos que hay en cada escuela De todos los campos Y aquí en la ciudad Trataremos de dar Más útiles escolares que mochila Pero también se da Estamos conversando con Josefina González Quien es la presidenta actual De Fundavir USA Al igual que Lo que compone Todo este equipo Y siempre están haciendo actividades Para recaudar fondos Ya que estos fondos van destinados Para las ayudas comunitarias A los sectores que más necesitan Mi mensaje es que Lleguen a Fundavir Las puertas están abiertas Piensen en su pueblo Como lo estamos pensando todos nosotros En los Estados Unidos Denle más apoyo a la fundación Darle apoyo a la fundación Les exhorto que para el día primero de septiembre Estamos tratando de Hacer un encuentro aquí De Villarribenses Donde la única La única meta que buscamos es Unificar Y recaudar algunos fondos Que nos permitan Que nos ayuden A seguir ayudando a personal Bueno señores Hemos conversado en este día Con la presidenta actual De Fundavir Josefina González Y se ha dirigido a cada uno de ustedes Para que conozcan un poquito De esta fundación Que también es de ustedes Así que muchísimas gracias Josefina Mucho éxito Y que siga creciendo Fundavir Gracias Tijuana Gracias por la oportunidad Realmente Complacida Me siento bien Ser parte de Fundavir Me ha hecho llegar A una comunidad Que quizás No sé Quizás no tenía pensado Que iba a llegar Y siento la satisfacción De poder ayudar a alguien Cuando tú ayudas a alguien Y lo haces de corazón Hasta Dios lo ve Ah no Dios Dios te lo devuelve En abundancia Bueno pues Muchísimas gracias Josefina Gracias a ti